Pepe, Javier, no es tu hijo. ¿Pero cuándo? Un montón, que le debo un montón. No, pues Joel, si no manejas bien tu tarjeta de crédito, tu deuda se va convirtiendo en una bola de nieve. Llama al palo, te rima, yo no tengo plata. Pero tú tienes los contactos, Pecio, no, tú tienes el contacto en el mercado negro, ¿no? Japi es mi hijo. ¿De dónde sacas eso, Pepe? Javier, no es tu hijo. Yo quería preguntarte si es posible que me consigas trabajo. ¿Tienes tantos contactos? Lo haría de mil amores, pero Diego no me lo perdonaría. ¿Qué pasa, Tito? Yo sé que tú y Teresa han tenido algo en el pasado. ¿Quieres reconquistarla? ¿Por eso te acercas a Junior? No, no, tranquilo, Espar, eso ya está enterrado. ¿Y por qué la noche a la mañana quieres hacerte cargo de Junior? Yo he sentido la necesidad imperiosa de ser padre.